Pariño Pariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo de la huacana Te vieron cuando pasaba a forzar Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde estás, por qué me la estás dejando Dígame que amo el Saguayo Vivo Pasión de Hidalgo Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas De Cintacuaro, Agüeta De Apatzingana, Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena A Uruapan Iré a buscarte A Cámaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante También Ario de Rosales Pa' ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde estás, por qué me la estás negando Dígame que amo el Saguayo Y vos Pasión de Hidalgo